Bienvenidos a su programa Finanzas con Humor, Manolo Zuna, la gloria es de Dios, y Juan Carlos Gilbe. Aquí ha habido... ¿Y por qué tú te rías? Juan Carlos Gilbe. Eso fue lo que te dio risa, ¿verdad? Señores, Fausto Mata aquí con nosotros. ¡Aplausos a Fausto! ¿Y qué introducción le va a hacer uno a Fausto? En vivo, Fausto Mata, un hombre valiente, hombre guapo. Contestatario, de los panfleteros de Santiago. Uno llega aquí y hace un behind en esta cabina y piensa que Fausto vino blindado aquí con seguridad y todo eso. Bueno, ya solamente con el pelotón Manolai tiene él. Un muro de contención. Para cubrirle la espalda completa a cuatro Fausto. Pero Fausto es un tipo que donde tiene que andar solo, anda solo y donde no anda con mujeres. No, y ahora estoy más tranquilo. Estoy frecuentando los mismos sitios. Dicen que si uno quiere resultados diferentes, tiene que hacer cosas diferentes. Exacto, sí. Yo parece que me voy a quedar con los mismos resultados. Porque estoy clavado en el mismo sitio. En el mismo sitio. Me siento en el mismo lugar que ya he hecho amistad de casi demanda con la con la fémina que frecuentan ahí y ya. Sí. Yo creo que los 50 años que cumplí ya me entraron de golpe. Sin embargo, sin embargo, tienes, tienes una novia venezolana, ella, la cual tú te ha encargado de fingir que no la tienes. Es verdad. Pero es bueno que lo admitas. ¿Qué tal te va con tu novia? Arrancamos con las finanzas. Tú no me hiciste sella. Tú no me hiciste sella. ¿Cómo te va con tu novia? No, no, no es novia mía, hermano. Si supieras. Arrancamos con el brazo ahí. Ok, ok, ok. Bueno, con esa amiga. Si supieras que. ¿Por qué tan solo? Porque sigue solo, no tiene pareja. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que, mira, yo estoy llevándome de la técnica que tú tienes que mostrar un máquina. Yo no sé qué diablo que se le mete a la mujer. Desde que tú estás con una mujer buena, que la sube a un VIP, comienzan con el calimete que no hayan que hacer con él. Pero tú vas solo de que a pecar para euforia. No se te pega nada. No se te pega ni honguito. Sí, es verdad. Entonces yo me agencio, me busco muchachas que se vean bien, que impresionen, que lo tienen. Mira con qué máquina andes. Entonces, porque una máquina de esos niveles, las mujeres comienzan a hacer colectura sobre ti. Esa mujer no va a estar. Ese hombre debe tener un par de pesos seguro porque una mujer de ese nivel no anda. Es verdad. Máquina a la máquina. Tú andas en un Mercedes y te abren crédito. Y te abren crédito. Y no es tuyo el Mercedes. Tú lo lavaste. Te lo dejaron lavando. Exactamente. Y tú sales y te doy vueltas. Máquinas a la máquina. Los cuartos se van donde están los cuartos. Máquinas para adelante, máquinas para atrás. Todo lo que tú digas para tu mamá. Listo. Entonces, Oriagni, Oriagni. Saludos para ti, Oriagni. Ella sabe que yo le tengo una alta estima. ¿Y ella quién es, Oriagni? Oriagni es una chica que trabaja conmigo en Boca de Peroncho. Trabaja en Rebel, pero en la opción del día. Y tiene un maquinón de este tamaño. No, no, no. 15 días de mujer. 15 días de mujer. Es muchas curvas. Más curvas que... Bueno, tú que sabes. No se le ve porque no se ponen ya. Las mujeres de ahora no quieren ponerse ropa como una corriente. Usted le dice, usted no va a parar para el supermercado con esa licra. Entonces ya se van al gimnasio y pasan por el supermercado con la misma licra. Sí, porque ya la licra se convierte en legend de ejercicio. Y es la misma licra. ¿Cómo es que hacen ejercicio con estos colores? Y lo difícil que cancelar una mujer en licra. ¿Cómo? Eso es difícil. Entonces, son cosas así. Esa mujer, por ejemplo, esa mujer de alta gama. Yo solo dije, pregúntale a Manuel, yo le dije a ella, mi amor, yo quisiera hacerte tantas cosas, pero no puedo porque tú eres alta gama. Yo sé que el jalón de allá para acá. Manolo, la vi en una avioneta en Bahía de las Águilas. Un yate allá atrás, foto en el yate. ¿De dónde yo voy a conseguir? Yo no tengo ni de estos botes que es para pecar ahí en el flotante. Ni yola. Ni yola para crucer los amas. Y yo le dije, mi amor, ¿cómo voy a poder? ¿De dónde te llevo yo que supere eso? No, pero tú tienes con qué. Y había una amiguita ahí que la vi dando vueltas en un helicóptero en el edificio de Dubai. Eso, la madre. ¿Cómo yo puedo ahí? No, no, tampoco. Frente a la Torre Eiffel, con una bata de dormir y una tacita de café. ¿Cómo yo la llevo a la Torre Eiffel? Bueno, la que hizo el gobierno. La de Herrera. La de Herrera. La mujer de ahora, ya no hay amor, Manolo. Qué callazo. Le llamaron la atención. Le han tirado. Le han llamado la atención. Le han chapiado. Adelante, Juan Carlos Guedes. Dale. Viene. Es que estamos actualizando. No, todavía no he entrado en lo que es. Lo tengo aburrido. Imagínense ustedes un programa con Manolo Zuni y fue automata. Ay, ay, ay. Imagínense ustedes. Aquí sí es verdad que todo se me sale fuera. Aunque ese fue de la Premier de Robertico, yo lo sigo estimando. No. ¿Qué fuiste? Yo fui a la Premier. Pero te devolviste. No, salí antes porque tengo compromiso. Soy una persona con muchos compromisos. Gracias a Dios. A pelota. A pelota tú a mí. Al anillo. Al anillo. No, compromiso. Tengo compromiso, hermano. Señores, me avisan cuando comencemos el programa, Fausto y Manolo. Ya empezamos. Esta es la parte del behind. Ah, no. Ya estamos vivos, ¿verdad? Dale, dale. Déjame. Bienvenido a Finanzas con Humor porque no hay manera con estos dos individuos. Fausto, ¿cuándo tú comienzas realmente a vivir del humor? ¿En qué momento cambia tu vida? Creo que fueron cuatro meses después que me llevaron para el Canal 5. Que en paz descanse este libretista, y Dios mío, que siempre es el que murió, que era, que casi no, 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 que tenía, era... Santana. Santana Javier, una estrella. Santana Javier, yo iba frecuentemente a la opción, estaban todos esos comediantes que ahora mismo están todos pegados, y duré cuatro meses prácticamente sin cobrar, y me dice Santana Javier, Fausto, ¿tú no estás cobrando? Y yo, no, que tú no estás cobrando, pero veo donde comedia. No, es que me da vergüenza subir donde comedia, porque ese señor debe estar muy ocupado. Bueno, y un día viene y me dice, no, sube y habla con comedia, porque nadie de los que están aquí te van a llevar donde comedia. Eres tú que tienes que subir. Y yo agarré, voy y subo donde Gómez Díaz. Mire, yo puedo hablar con Gómez Díaz, y encuentro a Miguel Céspedes sentado ahí. Por eso yo siempre le agradezco mucho a Miguel Céspedes. Y yo, señor Gómez, ay, perdón, ¿qué están hablando? Dice el señor Gómez. No, no, ven, ven, ven. Dice Miguel, ven, 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 tú eres nuevo. Sí. No, señor Gómez, yo quiero que usted me ayude, por lo menos con el pasaje del taxi, para yo poder seguir yendo el canal, porque mi papá me daba 150 pesos diario. Y mi papá soltaba, era 400 pesos para la comida del día, y tenía que sacar 150 para mí. Yo le estaba haciendo un hoyo a la economía de la casa. Sí, es verdad. Entonces, si usted me ayuda, por lo menos con el taxi, para yo poder venir aquí, porque mi papá ya se le está haciendo un poquito. Yo veo que mi papá, cuando me da los 150, lo siento, y ya tengo cuatro meses en eso, y dice Miguel Cépedes, señor Gómez, usted no tiene fijo a este muchacho todavía. Y Miguel, y Gómez Díaz, no tiene esos cálculos, si tiene o no tiene gente ahí. Dime tú. Son las licenciadas. Son las licenciadas que maneja eso. Llama allá, mira, aquí tengo un comentario, te llama, fulano de tal. Ah, mira que, no está, no, no está. Tú vas a dejar que se lo lleve a otro canal. En ese tiempo había una guerra de papeletas, se llevaban para el 9. Estaba el difunto don Freddy Veragoy, que me padecánse, esa gloria dominicana. Estaba el canal 4, todo, donde quiera habían comediante. Ahora qué, ahora ningún canal quiere comediante. Ningún canal quiere comediante. Y agro, me pusieron una firma, llévaselo a Flory, que todavía está. Se lo llevo a Flory, y le pregunto yo, Flory, ¿cuánto me puso el hombre? Dice, ya no te desesperes. Espera tu mensualidad, este mes que entro. Y el señor Gómez me pagó los cuatro meses que me faltaban. Entonces los cuatro corridos. No me pagó, no comenzó ni siquiera pagando meses, me pagó los cuatro meses. Y yo agarré y me metí por una tienda. Mamá no tenía tinaco. Mamá tenía que levantarse a las cinco de la mañana con la respiración de la llave. Se iba a llegar el agua. Mamá se levantaba. Es como Galen. La llave asmática. Y había que cerrarla rápido, porque la plebería que tiraba una llave, dice, tú supiste lo que hizo. Sí, acababa con todo el mundo. Si no puede tener una llave para que tiren a uno aquí, carajo. Y decían los vecinos, ahí están acabando contigo, María. Y la llave, la llave. Fauto, Fauto, ¿tú crees que ese muchacho que está ahí ha escuchado alguna vez una llave rocada? Él no conoce un tinaco. No conoce un tinaco. No solo un tinaco. No sabe lo que es eso. Pero que fuiste, compraste... Mueble, tinaco, un inversor. Y cuando yo llego con este camión lleno de vajas, la mamá se agarró la cabeza. Dice, mamá, ¿y qué lios por qué tú hiciste? ¿Qué bendiste? ¿Qué tú hiciste? Ya te conquistaron el equipo. Me revisó los ojos, no lo tiene rojo. O sea, que lo tuyo no es narco. Detrás de ti no está el narco. ¿Qué güey? No, mamá, mire que el señor Juan Ramón Gómez me pagó los cuatro meses. Corrido, qué bueno. Y pude... Y yo le dije, bueno, si me cancelan mañana, tenemos mueble, tenemos agua, tenemos luz. Sí. Óyeme, tú sabes lo orgulloso que era que cuando se iba a la luz, bueno, como en su barrio, respaldo, María Monté, 142, parte atrás, yo estaba en el respaldo, ni siquiera era protagonista. Yo era pobre y ni siquiera era protagonista de los pobres atrás, de los rellenos de los pobres. Figurante de los pobres. Figurante de los pobres. Entonces, y cuando se iba a la luz quedaban esos bombillitos prendidos. ¿Y mamá qué hacía? Mamá colocaba el televisor en la puerta y cuando habían programas y cosas que la gente quería ver, todo el mundo, se paraba en la galería a ver la televisión de mi casa. Cuando se iba el agua, que mamá podía ya dormir hasta las 10 de la mañana porque sabía que le subía el agua allá arriba con una maquinita, con una bomba. mamá agarraba a los vecinos. Mira, si usted quiere, yo le doy para que se bañe y usted cojase una latica aquí. Mamá se convirtió en un centro de acopio. En un centro de acopio. Y le devolviste a los 150 a tu papá porque usted daba a diario. Sí, no, mi papá ya, ya mi papá pasó a ser hijo mío porque con la ida de mi viejita, él viene, él le da mucha vergüenza porque él siente que está pidiendo. Yo, viejo, mire, yo puedo pasarle el sueldo limpio, entero. Mientras vida yo tengo, todavía no termino yo de pagarle lo que usted ha hecho por mí. Qué bueno, qué bueno. Porque mi papá nada más llegó a segundo de la primaria, segundo, pero mi papá me metió en la UNFO. Tú eres, y mira, hay un testimonio bueno que Fausto está dando demostrando que ha sido buen hijo, que es buen padre, es lo que es mal marido. Sí. Muy malo. Malo como marido. No lo recomiendo ni como marido ni como marido. Pero deja que desarrolle, hermano. No va a sacar el tema ya. Ni es buen marido ni es buen esposo. Pero va a divirtuar el tema. Un hombre que me está sacando las lágrimas. Un hombre que me está sacando las lágrimas. Un hombre que me está sacando las lágrimas. Un malo marido que es en lo medio. Sí. Y hay un Fausto. Hay mucho. Fausto. Y prostitución en lo medio. Fausto. Y prostitución en lo medio. Fausto, sigue la línea. Y yo soy comunicadora. Y yo soy comunicadora. Fausto. Ahora bócame la boca. Pero no robo motor. Ya, sigue la línea. Pero no robo motor. No robo motor. Es robo. Pero no robo motor. No robo motor. Entonces, yo te dije que no me invitaran. Yo me invitaré. Pregúntale. Vamos al fuego. Espérate, espérate. Un momento. Fue la historia de Fausto. De la biografía. Nadie le interesa. De la biografía de los artistas. Fausto. Candela, Candela. Fausto. Con todo el dinero que tú has hecho en el arte, se supone que hoy era una persona sólida, con inversiones, con ahorros. ¿Cómo? ¿Cómo están? Le metí la risa. Le metió la risa. ¿Cómo están tus finanzas, Fausto Mata? Mira, te voy a decir una cosa. Con toda la fortuna que tú has hecho. Muchos dicen que era el primer comediante del país. Yo le digo a mis hijos, a mis hijos, que no esperen herencia. Ah, no. No, no. Es una noticia. Es una mala noticia. Le estoy dando a Ken Enrique. Que no esperen herencia, porque yo estoy viviendo el día a día. Vivo el día a día. Me gozo mi vida. Me entra dinero. Yo soy un desorganizado financieramente. Si yo tengo el apartamentico que yo tengo, que es donde vive mi familia. Pero lo dice con orgullo, señores. Miren cómo él dice eso. Omanolo, hasta con orgullo lo dice. Con orgullo. Mire, yo he podido manejar más de 15, más de 20 millones de pesos. Y luego lo he gastado todo. Pero eso es vergonzoso, Fausto. Pero no lo digo. Ahora le digo a este pueblo que si vuelven y me dan esos 20 millones, ya en mi madre, vuelvo y los gatos. Pero por la misma vía. A la misma vía. Pero vuelvo y los gatos. Y él se lo goza. Lo importante es que él se lo goza. Fausto, pues tú se... Yo me río en la noche y dices, ¿y en qué época yo gasté esos 50 mil? Se fueron fausto. Manolo, ¿cómo que yo ando siempre? Que buchuco, con papeles los buchuco. Pero tú vas a ser uno de los artistas que vas a llegar a la vez explotado. 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 Pediendo una pensión. Explotado. Ya te lo estoy viendo. Busquen una pensión para Fausto Mata. Sí, sí, sí. Señores, una pensión para Fausto Mata. Con todo el dinero que ha hecho. Como Abinadel no va a salir del gobierno dentro de 18 años, porque hay que reestructurar todo. Porque hay cuatro más que vienen, pero vamos a necesitar cuatro más. Se cambió Fausto Mata también, igual que Manolo. No, 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 Fausto apoyó a Fausto entró más tarde que yo, porque Fausto en la campaña apoyó a Abinadel y yo desde niño, sin partido por Abinadel, desde niño. Mi compadre Robertico no me llevó a donde Abinadel. Es todo descarado. Yo lo veía detrás, detrás, detrás de ellos. No, compa, póngame donde el hombre para saludarlo. Y detrás y detrás, compa, compa, compa. Tú lo veías que se iba y te decías, el que se va por esa ruta, que por ahí no hay delincuencia, que por ahí eso es tranquilo. Déjame caer de atrás. Y efectivamente iba donde el hombre. Ahí está. Y no me llevó. Ya me llevó Dilegni. Pero tú tienes... Dilegni. Dilegni Segur y de la avanzada. Entonces tú definitivamente vas a llegar a una vejez explotado económicamente y financieramente. Ahora que yo... Pues vamos a comenzar a gestionar la pensión de Fausto de ahora, señores. Sí, sí. Una pensión para Fausto Mata. No, yo primero voy a ser diputado, porque yo quiero ser diputado, pero un diputado no carabelita, real ahí adentro. Como boli, como el boli. Yo quiero ver una manifestación de mi hermano en el boli, que se riegue, traiga un saco frente a la cubierta. Tú ves, no. Tienes que traer un saco y decir, no, no voy a apoyar esa ley y que la gente siga. ¿Qué ley es esa? Porque esa ley afecta al pueblo y tira un saco. ¿Cuál ley? No sabemos. Ok. Pero es que se sepa. El Torito, que es una vaina afuera. Dice, no, yo no puedo pedir que le hagan eso. El Torito lo ha hecho. Le quitó una multa a unas personas. Se desmontó y evitó que le pusieran una multa. La muchacha también, la que era de Villameya. Betty Gerón. Betty Gerón. Riégate. La de Juliana, dale mambo. Tiene una mambera. Dale mambo. Yo tengo, mire, por ejemplo. Mira mi ley. Hay que instituir la pena de muerte. Eso, hay que ponerlo. Ningún niño puede hacerse bachiller si no sabe inglés. Leyes de tránsito. Que el niño desde que salga sepa y nada más tenga que agarrar un guía y ya sepa. De finanzas personales. De finanzas personales. Que no lleve tu ejemplo. Retomar la religión, clase de religión dentro. Porque sacaron la clase de religión y fue un error moral y cívica que también eso va. Por lo menos en lo educativo. Una ley de reciclaje por obligación. Así como nos dicen a todo el mundo, pónganse la mancarilla, no salgan de su casa. Que cada negocio tenga una ley de reciclaje. Y colocar plantas con eso. Muchas cosas que yo digo, ¿y por qué no se hace esto? ¿Y por qué no se hace lo otro? Y son inquietudes. Uno elabora eso, lo coloca, lo pone, aunque uno esté hablando vacuencia. Y con la FP, que siempre yo he chocado con eso. Yo no sé por qué. Si yo me llego ya, que estoy en la ontananza de mi vida. A propósito de finanzas. Que voy a llegar a los 60. Yo tengo 50 años de edad. 60, 65, me retiro. Quiero todo mi cuarto junto porque decidí de hacerlo a mi hijo para que me mude en una piecita atrás. Para no terminar. Ah, no, que te lo van a dar caño a caño. Díganme ustedes, ¿por qué usted tiene 4 millones, 5 millones por ahí que le tengan de pensión? Y se lo estén dando de 20 en 20. ¿Quién vive con 20 mil pesos? ¿Quién vive con 15? Dámelo todo y yo resuelvo. Puedo resolver un problema cerrando mi vida con dinero, hermano. Porque después de lo que yo estoy ganando mensualmente, ¿cómo es posible que yo voy a terminar ganándome 20 o 10? Ahí va entre el hombre. Fauto. Va entre el hombre. Ya se evitó el programa. Una vez más en directo al show te marcharon. ¿Cuál fue ese? El programa de Wilson Suez. Ah, Wilson Suez. Y su acompañante, la rubia al toque de queda, Rosa Marte. Te marcharon con una serie de epítetos y acusaciones y adjetivos descalificativos hacia tu persona. ¿Cuál es tu opinión sobre los juicios emitidos en ese programa sobre tu persona? Adelante. Mira, yo respeto mucho a Wilson Suez. Lo quiero mucho. Y yo sé que lamentablemente hemos perdido los amigos por las redes. Yo tengo muchos amigos que se reúnen conmigo y ya no van a sentarse conmigo si no tienen una camarita en una mochila. Y dicen, ¿por qué hagamos esta cosita? Y yo digo, pero yo no vine aquí a hacer esta cosita. Yo vine a compartir con el amigo. ¿Dónde está? Todos están en eso, en esta vorágine. Yo entiendo, y lo excuso inclusive, que sé que se ha dejado manejar con esto. Todo el mundo quiere ser un alofoque, una vaina. Y ven que gente que mientras más chismoso sea, mientras más zancadillas tiren, mientras más mejor, como dicen los niños, le va. Te presentan tanta autenticidad. Ay, yo tengo tanto edificio, tengo tanta cosa. Y esa, y todo el mundo quiere eso. Entonces, eso ha provocado que ya no hay amigos aquí. Esto es una guerra lo que hay en las redes. Yo no confío en nadie de las redes. En nadie confío en las redes. Por eso nosotros estamos herméticos. Yo tengo mi hermano Lair, mi hermano, que está por una esquina. Ahí, los verdaderos amigos, amigos, amigos. Ya está muy fuerte con esto de las redes. Porque ahora la gente pone los views por encima de la amistad. Ahora, me estaban hablando con relación a lo que pasó con Sandra, Alessandra VIP. Sí. Yo hice un comentario hasta cierto punto inocente. Yo dije, ay, el Bucabiu, claro. Me pueden decir, el Bucabiu. Yo sin el Bucabiu. Pero yo, con lo que hago en mi Instagram, que voy para el millón, yo no gano nada de que buscando. Yo no estoy monetizando nada. Yo no tengo nada monetizado, Manolo. Yo no tengo nada monetizado. No tengo ni canal de YouTube ni nada de eso. Yo no, o sea, que ni siquiera. Entonces, vi esa situación. Vi la actuación y vi que la niña dijo, ay, ¿quién es tu novio? ¿Cuál? Yo, ¿cuál? Entonces, por ejemplo, Manolo, yo vivo contigo. Es como yo voy a la luna. Manolo y yo vamos a la luna. Manolo sale y es el primer dominicano que pisa la luna. Se devuelve porque se le quedó algo tocan. Voy a preguntar de adentro, ¿quién es? Se supone que eres tú porque no me ha ido. Entonces, yo hice un comentario de muy mal gusto y reitero las excusas y ubico a Mozart, que es mi hermano. Mozart no es amigo tuyo. Sí, sí. Mi hermano, Mozart la parla. Sí, sí, claro. Y le digo, le digo, concho, Mozart, ¿y cuánto novio habrá visto esta niña que le toca y no sabe ella quién le hizo ese regalo? Después ella dijo que era lo que había hecho, que fue el fotógrafo que le hace su imagen y cosas. Imagínate, lo que pasa es que uno como está detrás no lo ve, pero todo el que coloca algo en las redes tiene que estar sujeto a que le hagan comentario. Por ejemplo, los comentarios son de los, mi vida es mía, pero los comentarios son de la gente. Yo, tú te expusiste y vuelvo y le reitero las excusas, pero no pensé que eso iba a hacer tanto daño. Pues yo no alegué ni dije que ella no dije que la niña tal cosa, no, nada de eso. Fue un comentario que hasta en chelcha que uno que los, ¿cómo que no sabe? Perdona que te interrumpa, Fausto, pero tú no crees que el momento, Fausto, de tú quitarte ya la capa de paladín de la justicia, porque los que te conocemos sabemos que esto lo hace y es verdad, de una manera inocente, que no es, ha sido un cuestionamiento, pero eso no quita, como tú dices, lo incorrecto que fue y que no procedía. Sí, fue incorrecto, pero muy mal gusto. Pero no crees que es el momento de tú quitarte esa capa de paladín de la justicia, Fausto. Yo no sé si es loco que yo soy. Que no existe, Fausto, Mata. Pero él no ha respondido sobre las acusaciones que te hicieron, los epítetos. Pero tú tienes que ir directo, Manolo, Fausto, Mata, tú consumes, bebes, 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 manolo, con este mareo. Tú sabes que una vez le dije yo a los foques, le dije vamos a hacernos todas las pruebas. Yo dije. Todo el mundo lo vio. Mira, inclusive me enseñaron un listado de drogas que se consumen aquí. Yo no sabía que había tanta variedad de drogas. Sí, es muy variado, es muy variado, muy completo. Muy completo, tenemos un menú amplio. Sí, aquí está muy completo. Hay que felicitar a la República Dominicana que hemos llegado a sus niveles. A todas, todas. Sí, a todas. Tenemos todas. Sí, porque por lo menos en eso ya yo sé que nosotros somos. Nos falta una. Una. Para todos los gustos y todos los mercados. Y veo los nombres y veo, digo yo, pues hámela de todas, de las que tengo ahí. De un cotel ahí. Entonces, para mí, tú haces pipí delante de alguien que te ve. Que no te deprima. No te deprima. No, que no se deprima ellos. Fausto, ¿y eso es todo? Permiso, estoy haciendo monos. Permiso. Y eso es todo lo que tú tienes, Fausto. Y lo feliz que yo he sido con eso. Pero a mí lo que me da risa es que ellos están exigiendo que me demanden. Y primero, cuando coloqué el mensaje, se lo presenté inclusive a unos abogados. Tú crees que eso no nos falta porque tú no estás alegando ni estás filmando nada. Hay mucha gente que tiene, si va a comenzar a hacer eso, aprende un poquito de leyes. Entonces vienen y dicen, tapando, promocionando que me hagan una cosa. Y provocando que yo haga otra. Porque yo puedo decirle a ellos, tienen que, ahora yo tengo hijos que ven lo que sucede en las redes. Y yo puedo exigirle a ellos que me digan y me demuestren que yo utilizo cualquier tipo de sustancia prohibida de la sociedad. Pero ella ya la aclaró. Ella dijo de una declaración. Que dijo que era un perico. El hermano de la cotorra. El hermano de la cotorra. El piso fino es una dama. Tenemos que encasellarla en ese género de dama. Porque hasta no verla de nuda no puedo afirmar que es varón. Ay, exacto. Pero yo entiendo que esta nueva generación de comunicadores tienen que revisar. Porque no podemos seguir utilizando los micrófonos como inodoro. Porque no podemos ir a evacuar los micrófonos. Tenemos que tener cuidado. Estamos en una generación donde no se está respetando trayectoria. A mí me da un maldito pique que cuando yo agarro y digo una cosa me dicen. Por ejemplo, yo salgo ahora. ¿Qué calor está haciendo? Te sueltas fuerte. Fauto, cállate con eso. Que tú no eres de meteorología. Sigue en tu comedia. Yo no puedo hablar. Cállate con eso. Todo, cuéntamelo. Ah, mira. El gobierno debió hacer tal cosa. Porque esa calle, esos tapones que están ahí. Cállate con eso. Que tú no eres amén. Sigue haciendo tu comedia. Nosotros no comidientes. Esta es la carrera más. Porque nosotros, comediantes, nacimos nada más para hacer comedia. No podemos opinar como seres humanos. No decir que hay un problema en tal sitio. No podemos decir, señores, esto de la mascarilla. Esta ley de la vacuna. Dice, cállate con eso, que tú no eres salud pública. Entonces, señores, yo soy un ser humano que necesito expresarme. Desde el 2000 días que se inventó el Instagram. Ya yo voy para el millón. Se llama red social. Significa que yo ahí puedo comunicar, tener contacto con la gente. Yo tengo derecho a expresarme. Y también, no solamente. Sí, pero tú no crees que hay temas que tú no tienes que estar abordándolos. Que tú eres el freco. Que te meten temas que a ti no te importan. Sí, pero mira qué sucede. ¿Y qué haces tú metiéndote en todos los temas? ¿Qué hacías tú metiéndote en un tema de esa mujer, de esa señora, con su hija? Exacto. ¿Una frecura tuya? ¿Una frecura mía? Es una frecura tuya. Es una frecura mía. Pállame, ¿por qué la frecura? ¿Tú sabes qué? Porque en estos tiempos, la juventud de ahora. Sí. No todas. Subrayen, no todas. Pero van a decir que yo dije todas. Exactamente. Van a coger lo que les interese. Sí, porque no les importa. Sí, sí. No todas. No tienen cerebro. Lo que tienen es tierra negra de moca. La tierra negra de moca es la tierra más fértil que hay. Oh, pero está bien. Tú tiras, mi papá de mocano, tú tiras una moneda y te repolla de papelita. Sí. De papelita. Porque es por eso Sibao. La palabra Sibao significa tierra fértil. Sí. Después del peaje en el norte, todo se da. Y entonces, ¿qué sucede? Es verdad. Se cae una mujer desnuda y nacen de ahí 10 muchachos. Sí, 10 muchachos. Sí. Frondoso. Porque tú sabes. Frondoso. Entonces, tú le siembras lo que le da la gana y eso repolla. Sí, es verdad. Entonces, tú dices, metan droga. Por eso es que ha funcionado tanto que la juventud, cuando tienen que cantar un tema, si no le meten droga, no se pega. Porque ya sembran eso en la cabeza de la gente, en esa tierra negra que no hay cerebro. La gente dice, la juventud de ahora tiene la mente vacía. No, ojalá la tuvieran vacía para que le haga eco. No, es tierra. Todo es el mina. Pero ¿qué es lo que se le está vendiendo a la juventud? Eso, la promiscuidad de que yo me busco lo mío, los linfán, cosas, el coronar. El coronar salí con una tabla, una pistola y salí en un 15. Y pará, porque nadie quiere una vida común. Todo el mundo quiere ver, quiere tener la vida que tenemos nosotros aquí. Y no es real que la tenemos. Pero Fausto. Todo el mundo quiere un McLaren. Los chisperos, que son carajitos hasta de 17, 18 años. Señores, usted se mete a un banco y tuvo un tigre lleno de prendas, con anillos por todos lados, atrás de usted. Usted no piensa que sea el primero que le va del majaguazo, porque esos son los tigres que están acabando y explotando velitas en todas las discotecas. Usted pone a Rochi, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Usted va a ver cómo se mete en esas mesas. Esas mesas son a 275, 250 mil pesos para usted sentarse ahí adelante. Y usted ve la misma gente montada arriba. ¿Y tú de qué se desenvuelven? ¿En qué te trabajan? Fausto, pero tú no crees que hay una... Entonces me da agonía que vienen gente que me validan eso. Que yo voy a una plaza, fajao, vengo de Bellas Artes, como viene ese caballero que le hicimos cinco años, le hice cuatro años a la UFA, estudiando técnico, analista y sistema. Y soy actor, he egresado de la escuela de Bellas Artes. Y veo que se nos está yendo la mano, porque ya ser estudiante es bullying. Tiene gente estudiando pedagogía. Y se reúne gente, déjame grabarte. ¿De qué es lo que estoy estudiando? Pedagogía. Gente llena con anillos, lleno de anillos desde la UA, desde la UFA, desde la UFA, ahí afuera, vendiendo china. Y sin embargo viene una gente, por eso es que dijo Jaraka aquí en determinado momento, esa torre la voy a comprar y fácilmente la compraba. Porque ahora mismo no se necesita estudiar. Es que hay... Hay que hacer una bulla, decirle a una gente, decirle que yo fumo... ¿Qué fue lo que dieron que yo fumaba? Ah, Perico. Que después me aclararon que no es que se fuma, que se jala. No, ahora me estoy enterando también, pero yo creo que Perico también era como el... Yo gracias a Dios estoy flojo en... Y el Juca, ¿tú no le llegas a la Juca? Tampoco. Manolo, tenemos que dar los dos pasos. No, 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 no. Manolo, para ver lo que tiene eso. Porque hay que hablar en contra de eso. Y yo no debo que me besen con la boca un tal de Juca, tampoco. Tampoco. Manolo, hay que ganárselo. Fauto, es que hay, y lo conversamos con Manolo, una inversión de valores, una realidad. Karen Yapor dijo, y me llamó mucho esa la atención, de que Farruko se convierte a cristiano, deja las famosas letras o cena y todo eso. La pepa, la pastilla. Y lo abuchean. ¿Cómo que sabe de eso? Y tienen que salir personas a defenderlo. Ricky Martin sale del clóset, que está bien, es válido, y todo el mundo lo aplaude. Sí. Entonces, hay una inversión de valores en la sociedad. Y es lo que decía Manolo. Y es progresiva. Y eso es lo que la gente compra. Y eso es lo que la sociedad está comprando, lo que se consume. Y hay algo peor. Estamos viviendo la vida del que vende pollo. Te voy a explicar. Tú vas a una pollera, o la vida del pollero, la pollera popular. Tú vas a una pollera y tú le dices, ok, dame media banda de pollo, pechuga, mulo largo, y él te echa cocote. Tú le dices, no me eches cocote. ¿Y qué hago con el cocote? ¿Me lo como? Ah, pero el cocote es tuyo. Oye, yo no te he comprado este cocote. ¿Me entiendes? Ay, me lo como el cocote. Ah, ¿por qué yo no te mandé a ti a comprar? A comprar pollo con cocote. Yo estoy pidiéndote lo que yo te compré. Entonces, esa es la excusa del que hace lo mal hecho ahora. Yo tengo que vivir. Ah, pero por tú vivir tienes que envenenar a los otros. Eso es lo que yo voy. Y por vivir tienes que dañar al otro. Ah, no, 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 mi rey. Tu mal vivir, tú no lo puedes propagar. Tú tienes derecho a consumir tu mal vivir. Sí, tú. A llevarte tu cocote, tu pata y tu pico y pico. Ala, para ti y para tu consumo. Ahora, yo no estoy obligado a tener que consumir lo que tú no pudiste negociar bien. Entonces, hay gente que coge ahora como excusa. No, pues antes tienen que vivir. Sí, pero espérate, espérate. Por vivir no podemos permitir que una persona, todo el mundo haga lo que sea y haga daño porque él tiene que vivir. ¿Me entiendes? Ah, pues entonces, el tecato tiene que vivir, tiene que venderlo de él. Sí. El que roba tiene que vivir, por eso él roba. Pero así no, mi rey. Lo que tú haces no puede hacerle daño al otro. A tercero. Y nosotros certificarlo como bueno. Entonces, eso es lo que yo no quiero. Unirme. Aquí todo el mundo está. Aquí hay mucha gente que están calladas y que tienen poder. Poder para hablar y decir, esto está mal, esto está bien, esto está mal. La misma Alessandra. Pero es que tú te metes en todo. Alessandra VIP, que tiene cuántos millones. Pam. La Chedi, que tiene tantos millones de vainas, como que siempre lo hace, mi hermanita Chedi. Hablar con cuestiones sociales, no solamente venderle al pueblo. Y hermana de Manolo. Y hermana de Manolo. Y hermana de Manolo. Y llenarle a su hermana full. Vieron encuentro. Vieron encuentro. Vieron encuentro. A propósito. Pero miren. A propósito de algo que mencionas. Las comunicadoras que hablan de promiscuidad y que, ay no, yo me acosté con cinco hombres. Y se lo aplauden, le dicen de que, sí, ella está siendo sincera. No, ella está siendo vagamunda. Sí, ok. Porque aquí quieren, quieren agarrarse de que la sinceridad, la sinceridad. Pero tú eres un vagabundo. Sí, pero yo no lo promuevo. Tú has confesado que tú eres un mujeriego. Ah, sí, pero yo no lo promuevo. Tú eres un bandido de doble moral también. Yo no hago una canción. Dicen, délenle a las mujeres, güey. Délenle a las mujeres. No, tú no cantas. No, yo he callado lo mío. Ah, no es verdad. El que se fume su cosa, fúmesela callado. Ok, ok. Oh, fúmesela callado. O sea, a propósito de tantas cosas. Como una dijo que le gustan los capos y que si ella tiene que hacer una tranza, ella la hace. Casualmente es la que te acabó, la que te dijo del perico. Ah, bueno, mira, tú dijiste. Casualmente. Que se hizo famosa por violar la ley, entonces que le queda tan bien. Fauto. Se premia. No podemos premiar eso. Pero te seguimos en fuego. Tú te emblanderías. No, no, vamos a finanzas. Vienes con un programa de radio. No me ha dicho nada de la chacabalda. Si no he bulto. Ey, bien, bájate duro ahí. Te diste a respetar como hombre. No, no, no. Te ve como un hombre. Mira. Se ha asesorado por Manolay. Manolay ya se metió ahí en... Vienes en un programa de radio, si no he bulto tuyo, que sería en la tarde. Y ya adelantó la tata que con ese programa ustedes pretenden sacar del aire a Jochi Santos. Háblame de ese programa. Así que salió el titular. Los que van a sacar del aire a Jochi Santos. Háblame. Mira, tú sabes que yo me imagino que cuando Jochi escuché esto... Mira, tú sabes que Jochi es una institución. Ajá. Ahí viene el mareo primero. Es una institución dominicana. Cómo no, cómo no. El último que queda, lamentablemente... Un moicano, un moicano. El último moicano que nos queda, de esa generación de oro, que lamentablemente se nos han ido. El rey de las cinco de la tarde. El rey de las cinco de la tarde. En este país. Hasta que salgamos ya Chedi y yo. Ajá. Si ya terminó todo. Sí, porque nosotros tenemos otros colores. Ajá. No, tú sabes que con Jochi. Pero, mira, nosotros queremos... ¿Por qué quiero ir a la radio? Primero, por el bullying de la gente. No, Fauto, cállate. Tú no hable de eso. Porque ahora sí, si todo el mundo es comunicador, yo voy a ser comunicador. Bien. Y voy a agarrar y voy a comunicar. ¿Qué yo voy a comunicar? Es bueno, es el único programa que todo el mundo sabe lo que nosotros vamos a hacer. Dice, ¿con qué vendrán? ¿Con qué voy a ir? Con lo de ustedes. Con lo de nosotros. Con lo que ustedes ven las redes. Cualquier cosa que yo vaya a amar, la voy a tirar por ahí. Y voy a recibir llamadas. Me la voy a jugar. Cuando me digan, miren, llámeme. Si hay una gente que quiere dirimir conmigo. Porque aquí le gusta faltarle respeto a la gente sin base. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le llaman? Descalificarte. Descalificarte sin un elemento de juicio, sin una base. Sin argumento. Tú dices, bueno, tal cosa, tal cosa. No, lo que tú eres un MGM. Tú lo querés. Tú dices, pero espérate, ¿y qué respuesta es esa? Dime por qué tú entiendes que lo que yo dije está mal. Entonces, ah, no, Fauto. Porque en 1975, en plena guerra, y la toma de la Bastilla. Entonces, no entran para allá. No, ellos no van tan lejos. No entran para allá. El pasajito que quedan en el cerebro no les da para ir. No les va. Pero ustedes vieron cuáles son las palabras que busca el dominicano en Google. Ustedes vieron eso. Ustedes vieron eso. Manuel, tú lo viste. ¿Cuáles son las 10 palabras más buscadas en Google en el 2020 y el 2021? ¿Cuáles fueron? Lotería, Lotería Nacional, Leisa, El Loto. No, no, no Winter Churchill, no Warren Buffett. Pero fallaron. ¿Por qué no buscaron el 13? No Duarte. Ya han buscado el 13 y ahora fueran ricos. Salve el 13. Tres veces. En primera y segunda. Yo no soy el 13. Ah, pues te lo he dicho. Se voy a cambiar ese número. Sí. Se voy a cambiar. Tres veces. Manolo. Entonces, ¿vienes tú y cuál es el elenco que va a estar contigo? ¿A qué hora y cuál es mis horas? Dale. ¿De dónde vino eso? Eso vino en una... Estamos filmando una película con el indio. Sí. Y nos sentamos, nos dejaron sentados en un restaurante ahí, hasta con parte del vestuario. Dieron, ¿qué necesitan, muchachos, para moverlos juntos? Porque tenemos problemas de logística del vehículo. Yo también nos quedamos aquí y comiéndonos algo. Tan, 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 tan. La gente se tiraba a fotográfico. Ay, pero mira, mira a Boquepiano con la Chedi. Boquepiano con la Chedi. Entonces viene uno y se pare y dice, ¿y por qué ustedes no hacen un programa de radio juntos? Incluso a ti te mencionaron muchas cosas. Juncho, yo me imagino un programa de radio, Manolo, Chedi. No, porque eso se acaba el mundo. Ay, ay, ay. Y entonces sale el tipo, suelta esa baila. ¿Sabe bien el que dice Manolo o no? Sin saber el leñazo, sin saber el leñazo que dejó. Viene otro tipo que me dice, ¿pero cuándo? ¿Por qué ustedes van para la radio? Ajá, obvio. Y el que nos estaba atendiendo, estuvo en una película en Sanquipanqui 2 en Bávaro. Y él va a atender que estaba ahí y haciendo las tapitas. Dice, Fauto, yo estaba, perdón que estaba cerca y estaba escuchando la gente preguntando. ¿Por qué usted no hace un programa de radio? Y Chedi viene y me dice, oye, loco, ¿podemos hacer eso? ¿Cómo tú estás? Porque tú eres medio vago. Y yo soy muy vago. Tú póneme de que en la mañana yo levantarme a un programa de radio. Está fuerte. Dice, no, pero podemos cogerlo en la tarde. Déjame dar un par de pasos. Al otro día nos están llamando de dos emisoras. Tan, tan, tan. ¿Cuál es? No te voy a decir ahora porque tengo que amarrar una cosita y hablar una cosa clara ya. Porque ya estamos llenos de emisoras de radio. Sí, es verdad. Entonces fácilmente se pueden sentir más. Pero puede ser que esto sale más tarde. No, no va a estar. No es por Telemicro. No es. No es por ninguna de las emisoras de Telemicro. Pero yo como agradecido que soy. Es por Kiss. No, esa es una. Puede ser. Kiss es una. Ahí está. Y yo quiero primero presentarle el proyecto al canal. Mire, yo me gustaría hacer esto. Sabiendo de qué. Sabiendo de qué. Pero ya yo dije. Cumplió ya con un avance en los bolsillos. Ya lo digo, una cosita. Le dije, mire, ahí está todo lo que nosotros queremos hacer. Y si se nos da larga. Ah, bueno, ya no pasó. Entonces vamos a hacerlo en tal sitio. Pero ya como lealtad, como miembro de ANC, no estoy en ninguna radio. Sería mi primera vez en la radio. Creo que puedo funcionar. Tengo la improvisación, la inventiva. Y ver, ver. Y como he notado que yo digo pío en un sitio. Sí, y arrancan a picar. Pero miren, cuando yo arranqué con eso, se acabó lo de Anuel y Yailin. Eso, la mano. La gente se le olvidó. La lengua de Yailin, se le olvidó a la gente. Ey, a propósito de olvido. No olvides que si tienes mal crédito, tú no puedes tirar para adelante. The Freedom. The Freedom. ¿Se acabe una cosa ahí? The Freedom. Mira el dueño. Vamos a hacer el anuncio hoy mismo aquí. El anuncio aquí mismo. The Freedom. Ya nos vamos a lampear a pío. Ya a pío nos lo vamos a lampear. Y venimos con falta. Ya en la mesa. Porque a pío le... No, me gustó el bracito. Parecía... Parecía un palito de sal. Pío me llamó, me dijo, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Me dijo pío. Ya, suélteme. Suélteme. Ahora, ahí está The Freedom para eliminar todas tus deudas. Deudas para que puedas progresar. Eliminar las deudas para que tú puedas echar para adelante y tener buen crédito. The Freedom te ayuda en Estados Unidos a eliminar todas las deudas. La única empresa latina es certificada legalmente para lidiar con deudas entre latinos y dominicanos. Llámalo a 1-800. ¿Vendrán para acá para el Repúblico Dominicano? 1-800-854-3030. No, no es allá. Sí, porque lo explotan aquí. Allá. Aquí si hay deuda, fío. Aquí arranca el llamar de la cárcel. ¿Y tú crees? Ya lo sabes. The Freedom. Llámalo a 1-800-854-3030. 1-800-854-3030. The Freedom. Estamos esperando que se resuelva el tema de las llamadas de la preventiva para no venir al país. Como debe ser. Si no, no se puede. Qué lío, fío. Nos revienta. La preventiva y de la victoria. Y depuran y se meten y depuran. Y encontraron el teléfono del jefe de la policía. Fauto. Lamentablemente está pasando por una situación difícil tu amigo Jaraka Kiko. Jaraka Kiko. Tú tuviste un match, un enfrentamiento con Jaraka. Fruto de que... Es de coro. Cada gente lo coge en serio. Pero hubo un match ahí público. Se cumplió ya. Chévere. ¿El qué? La fecha. La fecha. Lo agarró. La fecha. La fecha. Lo agarró. La fecha. Tu opinión sobre la situación que está pasando ahora Jaraka Kiko. No tiene disquera. Tiene dificultades. Tiene que buscar 10 millones para soltar ese contrato y poder seguir adelante su carrera. Y está en dificultades en este momento. Tu opinión sobre la situación que está viviendo Jaraka Kiko. Mira, me duele lo que está pasando con él. Mucha gente puede quesa pensar que no. Que yo lo estoy diciendo de hipocresía. Yo puedo tener todo lo que usted entienda. Porque tengo una alta tasa de rechazo con un público. Y gracias a Dios que tengo esa tasa de rechazo con el público que me rechaza. Porque yo soy pro valor, pro cosas que están bien hechas. Y si usted está en contra de mí, entonces no me importa. A mí no me importa ni me duele que usted esté en el otro bando. Síganse pegado a su jujuca y metiéndose a sus cosas. Lo de Jaraka Kiko me duele porque un muchacho que dio la bonanza, la prosperidad. Tú viste cómo estaba diciendo el oficio. Y yo vi cuando subieron de nuevo en tono de bullying. Si no compras el oficio. En ese tiempo estaba henchido. Estaba amplio, ancho de Powell. Y tú ver toda la bonanza, ver el dinero diario, ver tu nevera llena. Ver que cubrí tus necesidades perentorias. Y ahora caer de la cima a cero. Y de pronto tú ves que lo que eran amigos tuyos te está dando la espalda. Y sin embargo, es más que darte la espalda, te hacen bullying. Y se burlan de tu situación. A mí me gustaría que mucha gente se vea, muchos exponentes se vean en ese espejo. Que agarran y se ganan 50 millones después de que abrieron. Y se lo tiran todo de prenda y no invierten. Y está hablando una persona que es... Pues tú no puedes hablar de eso. Oye, oye, oye. Está hablando una persona... Oye, tú tienes mucha doble moral. Estoy hablando una persona que no ha hecho eso. Sigue. Pero tengo alguna cosita por ahí para cubrirme. Pero yo digo, inviertan. Por eso es que me gusta lo de Toxicron. Toxicron tiene como una base. Inviertan. Hasta eso ha funcionado. Haga bullying con eso. Pero ¿por qué no lo pones en práctica, Fausto? ¿Por qué no lo pones en práctica tú? Yo tengo un apartamento. No sabía... Mira, no pensé nunca que los apartamentos se van a poner tan caros. Cualquier caja de fósforo en un sitio más o menos digno te cuesta 12 millones de pesos. Cierto. Yo fui a negociar el apartamento en el cual vivo. Y quedé de dos niveles. Y viene y me dice el hombre. No, Fausto. Mira, yo por ser a ti te lo voy a dejar en 13 millones. Pero bien. El edificio. No, yo pensé que... Tragué gofio. A ti no se te ha ido gofio. Que sale por la nariz. Sí, sí. ¿Cómo lo ve? Como un moquillo te da. Son valores que te dan moquillo. No, y dura dos años. Te voy a sacarte gofio. Pero en primero o en segundo. ¿Cómo lo tienes? A mí se me van por dentro. ¿Cómo lo tienes? Le dan pa' dentro. Para que tú veas... Tú me topas con una cosa en la nariz y ya me dañaste mi día. Y yo digo, Dios mío, ya es imposible que una gente se pueda mudar en un sitio dignamente. 13 millones. 13 millones. Entonces yo le exhorto a los chicos que están haciendo música urbana. O sea, que le está entrando un dinero fuerte que antes de comprarse un Ferrari, una cosa de esos carros alta gama, como le llaman, comiencen a ser una plataforma de vivienda, de vida, porque eso se le va a ir. Señor, por eso es que los exponentes urbanos tienen que estar haciendo un tema diario porque la gente se le olvida que le hizo el tema. Ya tú no quieres que te pongan a decir que me gusta la gasolina porque hasta el mismo Darillán que tiene que estar haciendo temas. Y no solamente eso, que si usted no está pegado los vaqueros sean después que iban a la discoteca. No se respeta trayectoria. No se respeta trayectoria en esta generación. El momento nada más. El momento. Está pegado ahora. Ahora está Roche, que es el mejor número uno. Le está siguiendo Fogón, lo paso con unos temas chulos. Ya. Sí. Si al Alfa no se... Y Cali 8 también. Y también. Está bajado prendido en la calle Cali 8 y Braulio Fogón. Y Braulio Fogón. Yo no soy más mola que te ha quedado. No, yo estoy al día. Y honguito todos los días más seco. Y chocando. Y chocando. Y con unos panties en la cabeza. Exactamente. Sigue. Entonces, ahorren, inviertan, hagan fronteo con las inversiones. Dicen, mira, ahora mismo compré estos apartamentos. Cuando yo veo a uno que dice, le compré a tu a mi mamá. Mira, eso es. Eso es muy lindo. Cuando tú le regalas. Ponerle los dientes a la vieja. Los dientes a la vieja. Que ella puede iluminar. Esa no se alta. Roche dio 15 mil dólares para resolver un problema auditivo. Me parece. Muchacho, eso es bueno. Eso es el tipo de gesto. Hay que venderlo. Promocionarlo. Pero no todo desde que ahora tengo yo 700 vainas, millones de gasolina. Sí, está bien, Dante. Porque es tu gusto. Nunca viste esa cantidad de dinero. Juan Carlos regaló un motor. Ahí es donde tú lo ves. Con esa barba de cuidado. Pero no lo llenó de gasolina. Ah. Y si usted va a regalar una vaina, haga el trabajo completo. Sí, sí, sí. Y a los focos le regaló un motor evangélico y se lo quitó. Se lo quitó. No lo dejó ni el burro. Señores, pues. Manolo, Manolo, llevo el motor, Fausto. Y lo primero que me dicen, le falta gasolina y el seguro. Pero lo estás dando sin caco. Y digo, wow. Me lo va a dar a tuja. Sin caco. ¿Tú te acuerdas ese chiste que hicimos en una película? Me robaron el motor. Pero eso sigue cuando yo agarre a ese tipo que me robó el motor. Pero ando con el caco en la mano y dice, ¿qué tú vas a hacer? Cuando me sacan los molluros, no dale caco porque ¿qué voy a hacer yo con este caco sin motor? Coge el caco. Pero no te vayas a parar por ahí. Dale caco. ¿Qué voy a hacer yo sin motor? Fausto, olvidaste ya a Paola. No. Pero ya está bueno. Ya tú debías haberlo olvidado. Porque tú, tratando de olvidarla, tú has andado varios amores ya. Enjuagando ese corazón. Estrujando ese corazón en otros amores. Y tú todavía no has olvidado a Paola. No, no. Ese va a hacer mi golpe. Creo que voy a morir de ese golpe. Tú sabes que es un golpe que tú te lo das. Sí, que no te lo saca nadie. Ni en Dario Contreras. Cuando llueve te come. Esa cesárea de la doña. Páguese. Que te jala. Que te jala. La cesárea vertical es la que jala. ¿Cómo que los doctores saben eso? Dicen, concho, siento una herida que me jala. ¿Qué golpe es ese? Entonces, a mí es un golpe. Voy a amar siempre a esa mujer. Ella está con otra, tiene su pareja. No, que yo sepa. Me imagino una mujer que tiene, te puede tener de mano una mujer muy bonita. No quiero ni enterarme de eso, porque me va a doler. ¿Te va a doler? Me duele, me duele. A por la verdad que tú te enamoraste. Estoy oficiado. A ella le gusta que diga eso. No, está diciendo donde quieras. Yo bueno, yo lo digo. Pero, ¿y por qué? Si tú te enamorabas y ella te quiere, ¿por qué no están? Eso iba a decir. ¿Por qué no vuelven? ¿Por qué no vuelven? Hay un bariquistén. Ajá. Hay un bariquistén. Hay gente que separada se llama más. La familia pesa más que la relación. Porque es que sucede que cuando tú te dejas, las familias quedan enemigas y te dicen, no te quiero ver con esa muchacha, esa muchacha no te quiero ver con él. Y eso da miedo. Eso da miedo y llega un momento que pesa más, te duele, te separa de esa persona, y la siguen queriendo. ¿Y esa es la mujer que tú más has querido? La mujer que yo más quise, si no es, tiene que ser, tiene que estar, si no es, está muy cerca. Ok. Porque casi eran tiempos diferentes como Jordan con Curry, que tú no sabes si no lo ves junto. Y Lebrón. Y Lebrón, no, si no lo ves junto. Son tiempos diferentes, claro. Son tiempos diferentes. Pero mi vida, yo duré con ella creo que siete años, siete, ocho años. Y en esos siete, ocho años no he encontrado a nadie que supere ese cariño. Desde que la conocí, lo que sentí o sentía por otra persona fue borrado. O sea, fue la mujer que me marcó la vida. Y me voy a morir queriéndola. Te hemos visto, vimos en el programa tuyo una entrevista que le hiciste a los foques. Y lo que podría marcarse, podría decir una apertura a una amistad entre ustedes dos, después de haber zanjado quizás las perezas y diferencias que tuvieron. Yo no he sido enemigo de los foques. Yo soy enemigo de lo que él ha hecho. Ok. Él ha colocado mucha gente, ha hecho estrellas, mucha gente que no merecen estar en estos medios. Y como te dije que aquí hay una gran población, no todos, que lo que tienen es tierra mocana en la cabeza, que todo lo que le hicieron. Y el poder que tienen los foques es tan enorme que inclusive hasta el presidente de la república lo usó para tratar de que los jóvenes vayan y se vacunen. Porque el loco también es una persona que ayuda y colabora, porque tengo que aplaudirse. Pero ha colocado antivalores en estos medios y se han hecho estrellas. Entonces, aparte de que se han hecho estrellas, se han agenciado seguidores de este mundo tan calcomido. Entonces siguen lo que hacen esa gente, porque yo no tengo problemas con ninguno de los de los exponentes. Yo tengo problemas con lo que siguen a esos exponentes, que son crudos, porque ellos creen que a ellos que yo se lo estoy diciendo. Si yo hablo de Manolo, yo no puedo esperar que en la plaza me aparezca una carajita. ¿Qué es lo que tú tienes con nosotros, Manolita? Yo, pero tú no eres Manolo, deja que Manolo se defienda, deja que Manolo me devuelva, porque ningún exponente me devuelve. Ningún exponente, el exponente escucha lo que yo digo. Me dicen, mira, yo no estoy de acuerdo con la letra, no estoy de acuerdo con tal actitud. Yo soy una persona que me gusta opinar, quizás por eso me voy a joder, como se dice en términos vulgares. Y no me gusta alguna cosa que ha hecho a los foques, que puede seguir usando ese poder para hacer grandes cosas. Yo he subido y he posteado cosas de él que digo, mira, está interesante, se lo subo porque no todo es malo, porque no es todo malo lo que hace a los foques. No, no se le ha dado un poder que no tiene, porque ustedes lo han dicho, por ejemplo, ¿quién es el número uno actualmente del género? ¿Tú lo acabas de decir? Rochi. Y Rochi es opuesto a Santiago. Entonces se le ha dado un poder y ahí está el lápiz, hay una serie de figuras que son de los protagonistas del género y no están en armonía. Entonces yo pienso que muchas veces, obviamente su plataforma, y él ha construido una plataforma, porque no solamente eso, con una posición. Pero también no se le ha dado un poder que él no tiene, porque él ha dicho mismo, él tiene un artista que... Malvi. Malvi. Sí. Y no, y si él tuviera ese poder, no fuera Rochi, fuera Malvi el número uno del país. Claro. Entonces tiene un poder que no necesariamente lo tiene. Un empresario, un joven que se ha posicionado, que usted puede estar a favor y puede estar en contra, como es normal, puede estar de acuerdo y en desacuerdo, como es normal, pero también se le sataniza a veces, se pone como el culpable. Oiga, pero yo no le doy cabida, yo no le doy cabida, yo no le doy cabida ni espacio a una persona que le vaya a hacer daño a una sociedad, no le doy espacio, no le doy espacio. Agarro gente talentosa, la puedo poner, la puedo colocar, pero yo no puedo agarrar y poner a una persona ahí que cada vez que se haga a la calle tenga un problema que tú dices, wow, ¿cómo pasó esto? Y entonces ensalzarla, ensalzarla y venderla, porque mira, él no es el carismático, es la gente que él coloca ahí, porque él es tranquilo, inclusive hasta su forma, él ni siquiera es tan rígido. El equipo de él, tiran, y él está tranquilo, tira dos cositas, pero poco, porque realmente él no quiere ese protagonismo, no le veo ese protagonismo a los foques. Pero entonces hay un reguero de gente ahí que tú dices, Dios mío, ¿cómo que está eso en la calle? ¿Cómo que está esto aquí? Vimos una broma que hizo con tu rostro, la hizo Ozuna, y después vimos que tú le respondiste la broma a Ozuna con otra foto de él. ¿Cómo están tus relaciones con Ozuna? ¿Qué tal se llevan ustedes dos? Él me llamó en privado, con relación a eso mismo. Cuando yo vi la, para que tú veas como la gente, cuando yo vi esa fotografía que se borra, y se lo lancé, y él dice, fuck you, fuck you. Yo lo vi, y yo, mira Ozuna, lo que te manda decir, bueno, lo chequí de pan, y lo dije así. De pronto veo ese celular, ring, 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 tú te vas a quedar así, tú te vas a quedar así, la gente en chincha, y tú te vas a quedar así. Te vas a quedar dado, te vas a quedar dado. Y yo maquillándome en la película, y ring, 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 y viene, y viene y me dice la misma maquillita. Fauto, pero, oye, se pasó ahí, se pasó ahí, todo el mundo se pasó ahí, ya yo te va a maquillado. Sí. Ya yo lo que quería era que... Te quilló la gente, no por Ozuna que te quilló fue la gente. Son los que están atrás, y yo estoy así, loco, que me quitan el maquillaje para hacer un lío. Para hacer un lío. No estoy en película con él, mi dinero no depende de él. Le puedo hacer un viaje, dije yo, le puedo hacer un viaje. Oh, y viene la misma Chedi, viene y me dice, Fauto, ¿qué vas a hacer? No, mira lo que puso este hombre, va a decir, no, 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 tranquilo, eso es checha, cógelo a checha, cógelo a checha. Yo, yo, es verdad, porque yo no he hablado con él ni siquiera. Mira, me autovacuné, dije, es verdad, yo no he hablado con él. Él nunca, yo nunca he tenido experiencia de tratarlo. Tiene descendencia dominicana. Vamos a cogerlo a checha, fuck you, tú, inclusive puse un mensaje. No lo cojas, Estrella, no lo cojas a Pique, esto es checha. Sí. Y él me devolvió prácticamente a los 15 minutos. Me devolvió para atrás, por el mismo, por DM. Eso es, negro. Eh, coro, no, tú sabes que eso son tripas de uno, que uno se tripea mucho. Yo, pues, bueno, vamos a hacer una cosita un día de esto. Yo, no, tranquilo, estamos aquí. Y yo le dije a che, guau, mira eso, si yo me hubiese puesto, me hubiese llenado de odio. Sí. Y a eso, y a eso es lo que yo estoy apostando en esta degeneración, ¿no? En esta generación, de que no nos llenemos tanto de odio, de dejar espacio. No todo lo que uno dice tiene que ser algo. Nada personal. Nada personal. ¿Para qué cogeselo tan personal? Primero, por ejemplo, con la dama con la que se generó el problema, que es Alessandra. Es una mujer, primero, por demás, hermosa. Una mujer que ha tenido unos seguidores, tiene como 5 millones, ¿no tiene? Como 5 millones. Tiene un gran poder. Y si ella tiene 5 millones de personas, es porque le interesa lo que ella le vende, que es su cuerpo, su mensaje, su cosa. Y cada vez que sale activa las cosas, hay que dárselas. Yo no tengo nada, y menos por el código mujer. Tú sabes que en este país y en cualquier parte del mundo se protege mucho el código mujer. Yo nunca, ni ella, ni para los foques. Le voy a hacer una pregunta a Manolo y a Fausto. Le voy a hacer una pregunta a Manolo y a Fausto. Para que ustedes vean, señores, lo que es la doble moral de estos dos personajes. Mira lo que acaba de decir. Nada personal. Se lo regaló su señora. Mira lo que acaba de decir Manolo y Fausto. Nada personal, ¿verdad? Ustedes lo vieron. Pero lo de Santiago sí es personal. Santiago sí es un tipo. Entonces, nada personal, pero Santiago sí es personal. ¿Cuál Santiago? Santiago Matías. A los foques. A los foques sí es personal, ¿verdad? A los foques. Entonces, para los otros, nada personal. Esto es el medio. Esto es el que sí, ¿ok? Y a los foques sí es personal. No entiendo dónde está la pregunta. No, yo le estoy cuestionando a usted. No, no, no. Yo sé lo que él guarda atrás. Pero no lo dice. Ok. A la pregunta. Como sé que te gusta. ¿Por qué para uno no es personal y por qué para otro es personal? Porque para ustedes a los foques es el padre de todos los males de este país, el culpable de esta doble moral de la sociedad. Es parte, es parte. El culpable, el villano de la película es para ustedes. Como dijo Vico, si todos somos culpables. Tú lo dices, en ese post que subió, que lo subió con Molusco. Sí. Todos somos culpables de lo que está sucediendo. Porque dice, dice atinadamente. Nunca había visto una respuesta tan chula como esa. Dice, ¿por qué cuando estamos hablando los foques se va a la luz? Ha pasado tres veces la grabación. Kevin, yo que me mete la mano ahí. Presidencia de la vida, ha pasado tres veces la grabación. Brian, 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 eso es Brian. Van tres veces la grabación. Se menciona el nombre de él. Se cae. Yo no idea, él está detrás de eso. No, lo que pasa, mira, también hay, uno se prejuicia mucho. El culpable de todos los males, es el villano de la película. Yo también estoy prejuiciado con él. Ah, por eso, por fin, por fin, por fin. Pero hay muchas que no, porque el pajarito no es fácil. El pajarito no es fácil. No te descuides. ¿Tú ves todos los cocodrilos? Tú dices, ay, hombre, espérate. Mira, ese se murió, ni se mueve. Paz el brazo. Y vuelta. No se conforma con el molde. Da vuelta. Y no te suelta. No te suelta. Y no se le mete agua para dentro. Te traga sin que se le meta agua. Entonces, lo fue que sí es bueno para ir a tu programa. Y entrevistarlo. Hay el tipo de una estrella. Hay el tipo de una estrella. Viene a su plataforma con el Manolo Seme, con ustedes, que tienen, me encanta lo que ustedes están haciendo. Me gusta como ustedes manejan los temas con todo el respeto. Se manejan con todo el respeto al entrevistado. Hay cosas. Tú sabes que nosotros los artistas tenemos de todo. Por eso tenemos que buscar un manejador. Porque nosotros una vez se nos olvida que somos gente del medio, que somos artistas. Y nos manejamos como seres humanos. Pero nosotros los artistas manejarnos como un ser humano. La gente no lo ve bien. Por ejemplo, si yo quiero sentarme y hay una muchacha bailando en un tubo y me quiero sentar a ver, yo no puedo hacerlo como artista porque me tiran una foto. Miren que estamos hablando ahí. Como que nosotros los artistas tenemos que ser sacerdotes. Si yo me tomo un traguito y digo, ahí está bebiendo, pero yo digo, yo puedo darme mi traguito y hacer lo que me dé mi gana. Porque es mi vida. Foto, te voy a hacer una pregunta. Si Santiago hace el comentario que tú hiciste a Alessandra y la niña, ¿qué pasa? Si Santiago dice... No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Lo desbaratan, lo desbaratan todo el mundo. Él tiene un equipo mediático que lo que él dice, eso mismo dice... Ahora controla los medios. Todo lo que él dice... Es un equipo mediático. Todos los medios lo controla ahora también. Fieras, pero vean acá. Cuando yo subo una vaina de Santiago Matías que le hace roca izquierda al hombre, yo tengo que inmediatamente poner en privado mi cuenta porque... Todo el mundo ama a Santiago Matías. Sinti, Sinti, se húndete pa' ahí. Sinti, Sinti. Fausto, igual que tú tienes... Arrancame la cabeza. Tiene un alto nivel de rechazo, igual que tú, por sus posiciones controversiales. Yo nomás tengo al hermanito mío que se mete en la guagua a acabar con la gente. Cuando me acaban a mí, no me dicen... Y a Manolai, y a Manolai, y a Manolai. Esa es mi plataforma, la cabina de la guagua del hermano mío. Y a Manolai. Y a Manolai. Nosotros ve ahí. Ay, señor. Ay, deja que yo llegue a la radio. Te tengo una idea. Tu primer invitado, Manolo Zun. El primer invitado. Míralo ahí. Comprometelo. El primer invitado, Manolo Zun. Plantado ese día. Primer invitado, el junte. El junte. El junte. Míralo ahí, Fausto. El junte. Ahora, solo tú lo puedes conseguir, Fausto. Solo tú lo puedes conseguir, Fausto. La primera entrevista. La primera entrevista de ese programa de radio. Manolo Ozuna. Manolo Ozuna. Ya él dijo que sí, que estaba dispuesto a juntarse. Ya él lo dijo. Y Robertico. Ya él lo dijo. Y Robertico. Hey, Robertico, bien. Bien. Con Robertico es el palo. Primer invitado de Roberto Ángel. No, pero después del tiempo. No, no, no. Sí, sí, sí. El palo está de Roberto Ángel el primero. Para allanando. Primera entrevista en la radio de Roberto Ángel. ¿Con ustedes? Un palo, mi hermano. ¿Tú crees que vaya? Pero contigo. El compadre. El compadre. Hoy te voy a decir que no a ti. Se atreve. Se atreve. Fauto, ¿cuál es el rol que más dinero te deja a ti? De películas, el show, de televisión, las redes. ¿Qué es lo que a ti hoy más te genera? La televisión es constante. Tú sabes que es un sueldo constante. Y me disfruto hacer humor en la televisión. Comparto con mis compañeros. Ellos vierten ideas sobre un tema. Nosotros manejamos eso. Improvisamos sobre eso. Y sale bien bonito. Me gusta conocer primero su forma de pensar cuando estamos en el grupo hablando, haciendo una cosa bien chula. Y me disfruto mucho de eso. Pero es un dinero constante. La película es de cada año un día. Ahora más con estas retricciones que hay. Los directores se están retirando. Robertico amenazó con retirarse. Ya el Chilopo no tiene tanta vigencia en eso. Pinky ya no está haciendo humor. Inclusive dijo en una ocasión que él no volvió a trabajar más con comediantes. Que va a trabajar con actores. No sé qué significaría eso en ese momento. Porque nosotros somos actores comediantes. Pienso igual. Entiendo yo. Y si él se refería a gente de Bellas Artes, bueno, pues nosotros somos de Bellas Artes. Manolo y yo también. O sea, no, todavía no sé cuál que Alfonso se fue para Los Ángeles. Entonces cada día más Ángel Muñiz no quiere bregar con eso. Entonces se ha ido cerrando el cerco. Nada más no queda el loco del indio que mi hermanito dice. Porque hay que decir que es loco porque para trabajar y hacer cine con estas precariedades que hay, hay que ser un loco. Y la gente de Bogru. Que cada rato tira una que otra película con Fran Peroso dirigiendo. Y hacen cosas interesantes. Y la gente de Caribe en Cinema. Dime un saludo para Sumaya. Sumaya. Sumaya la mamá. La madrina del cine dominicano. Exacto. Sumaya Cordero. De todo tipo de cine dominicano. Sí, del cine, del cine. Que ya hemos limado esas perezas. Y tú sabes cuál fue la enemistad mía de Sumaya. Que se lo puede decir. Y ella te lo va a decir. ¿Cuál? Que yo, en mi novatada, porque yo era novato. Sí. En ese tiempo, en el auge de hacer cuatro y cinco películas a 1.5 millones de pesos por cada una. Que yo tenía el dinero en una caja fuerte, que la caja fuerte no cerraba. De la papeleta por afuera. El roche del cine. El roche del cine. Entonces, me fui de fresco. Que también puedo pedirle excusa a ella en ese momento. Que en ese tiempo era el Twitter que estaba pegado. Sí. Me sentía porque yo entendía que ella debía quererme más a mí que a otras personas. Yo veía que cada vez que ella hacía una actividad, colocaba gente que yo decía, no, pero yo la quiero más a ella. Era por el amor de ella. Que yo me sentía celoso de que ella no me brindaba ese cariño. Y el amor no se compra. Déficit de atención. Déficit de atención. Como los perros, los perros te rompen un cojín si el dueño no viene. Y después cuando tú llegas, se pegan de la pared. Sí. El cojín desbaratado. Ellos arrancan con el cojín si tú no vienes y después suben al grande. La chancleta. Sí, al cojo. Entonces, yo, celoso del cariño que ella le mostraba, además, exponente del cine. Sí. Que si había una premiación, el exponente del cine. Que si había una ponen las huellas. ¿Cómo le llaman a esto? Una estrella en el boulevard. De downtown, sí. Y yo me puse celoso con eso. Yo decía, pero Dios mío, tanto que yo quiero a esa mujer. Tantas películas que yo he hecho por la empresa. Y me desafiné con ella. Le dije, no, está bien, siga con tu gente. Y la rellené. Y cada vez que tenía que rellenar a alguien, yo la rellenaba. Hasta que ella me mandó una carta y me foto. Yo no me merecuesto. Y yo entendí eso. Yo no tengo que agenciarme de cariño. Y yo ahora es la más respetada del cine dominicano, de la producción, porque también está produciendo. Y todo el que está produciendo cine en estos momentos, hay que agradecerle. Tenemos que ser agradecidos. Es cierto. Y a la ley de cine, por favor, que quite ese tope de 1.5, que ya eso no está dando. Es verdad, hay que subirlo. ¿Hay que subirlo? Este al paso, cuando viene a ver. Un 2. Un 2.5. Sí, pero cuando viene a ver, nos jodiendo mucho. Lo bajan y revisan. Mira, vamos a bajarle a esto. A todo. ¿Entiendes? No puede. Es que nos está dejando. No conseguimos por ciento de cuando la película sale, porque no estamos en este convenio internacional. Y la pasan por todos los lados. Es verdad. La ley de Beijing, es el protocolo de Beijing, es un protocolo que permitiría, de ser aprobado por otros países que faltan, que en toda película donde uno trabaje, mientras la estén transmitiendo por televisión, por radio, por donde sea, por cine, por cualquier plataforma de streaming, uno tenga derecho a cobrar royalty por el manejo de su figura. Claro. Por su imagen. Sin embargo, eso no se da todavía para este lado de Latinoamérica, porque falta que lo aprueben el convenio en otros países que no se han aprobado. Aquí ya lo aprobaron. Ya vamos para casa. Aquí está aprobado. Hay otros países que no se han aprobado. Entonces, mientras esos países no están aprobados, eso está frenado. No, exacto. Está frenado. Cuando esos países lo aprueben en el convenio que faltan, pues se podrá aplicar. Entonces, ¿esto está más difícil de conseguir que cae preso la gente de la operación Pulpo? Bueno, pues nada, Fausto, gracias. Señores, gracias. Gracias, Fausto Mata, por estar aquí. Gracias, Fausto Mata, por venir a este espacio. Finanzas con humor. No uso, resumiendo, le pido excusa a la VIP. MVP. Alexander MVP. Díganle no a Toquicha y sí a la vida. Y yo no odio a los folks, simplemente odio muchas cosas que él ha hecho que no me gustan y ya. Muy bien. Y que Manolo va para nuestra primera entrevista en nuestro programa. Hasta aquí Finanzas con Humor. Manolo, sin ti, se húndete para él. Bueno, pues se tumba. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja.